Hola, soy la doctora León y en este video te informaré sobre algunas recomendaciones para evitar y tratar la dermatitis del pañal o como es muy conocida las rozaduras en los bebés. Las rozaduras en los bebés es una alteración de etiología multifactorial que se caracteriza por inflamación en el área cubierta por el pañal en las cuales podemos encontrar descamación, enrojecimiento de la piel, ardor, dolor, pápulas y edema. Aquí te mencionaré las recomendaciones para evitar y tratar la rozadura en tu bebé. Se debe de realizar cambio frecuente del pañal y limpieza de forma suave con agua tibia y una pequeña cantidad de productos limpiadores con un pH muy similar a la piel. Una buena elección del pañal. Se recomienda realizar una buena elección del pañal ya que los pañales con centro de celulosa son superiores a los de tela o absorbentes en gel. Si tu bebé ya presenta lesiones, se deben de aplicar cremas o preparados que actúen de barrera para bloquear físicamente el contacto con los irritantes. Estas se aplicarán en cada cambio de pañal. Las pastas y los ungüentos deben de contener petrolato, óxido de zinc, lanolina, parafina. Pueden estar solos o combinados. El uso de esteroides tópicos para el tratamiento no debe de utilizarse por el riesgo de que pueda desarrollar síndrome de Cushing. Si es así, utilizan la dosis de muy baja potencia, por ejemplo, la hidrocortisona al 1%, aplicados una o dos veces al día y por tiempo no mayor a 5 días. También se utilizan antimicóticos como la anistatina, clotrimazol, miconazol y ketoconazol en los casos de una complicación por infección secundaria a cándida. Es importante evitar el uso de polvos como fécula de maíz o talcos, ya que los bebés pueden ingerirlo accidentalmente y provocar algún riesgo respiratorio. El bicarbonato de sodio y el ácido bórico deben ser evitados por el riesgo de toxicidad sistémica con la absorción percutánea. Es importante no aplicar ninguna loción o crema, ya que las fragancias pueden ocasionar algún tipo de alergia en los bebés. Si te gusta la información, comparte con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más información. Y gracias por seguir. ¡Gracias!